Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Celia Lora no tendrá hijos para no ser infeliz, la hija de Alex Lora asegura que tampoco tendrá novio porque le da flojera. Celia Lora de 36 años no deja de sorprender con sus declaraciones y esta vez no fue la excepción, pues aseguró que desde hace tiempo tomó la decisión de no tener hijos, pues la gente que conoce que tiene familia es infeliz. La hija de Alex Lora dijo, yo no pienso en la maternidad, no voy a tener hijos, eso sí lo tengo muy claro. Zafo, yo que lo veo con gente cercana con amigos no son felices, sobre todo las mujeres, cambia tu vida completamente. Desde el trabajo, todo, yo sí tengo claro que eso para mí no es. Además, la hija de Alex Lora no piensa en tener una pareja estable, pues prefiere el amor libre y sin compromisos, pues asegura eso tampoco se hizo para ella. Dijo, ya decidí que eso de tener novio no es para mí, no tengo paciencia, si de mi mamá me harta que me esté escribiendo mensajes, ahora de un fulano no, me desespero. Todo esto publicado por la revista TV Notas, cabe resaltar que la joven tiene un buen número de seguidores en las redes sociales, pues cuenta con 5 millones de followers en Instagram, en donde muestra sus viajes, trabajo y su sensualidad en algunas fotografías. La joven es una persona que dice lo que piensa, pues en el tema del amor y la maternidad ya expresó su sentir y al parecer en esta etapa de la vida, tener pareja no es algo que quiera y de momento ser madre no le llama la atención, pues dice que eso te cambia la vida y lo ha comprobado en la vida de otras personas. ¿Tú qué opinas de lo expresado por la hija de Alex Lora? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más videos, activa la campanita, síguenos en nuestras redes sociales y yo te veo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.